Guillermo García, gerente de la refinería de Barranca Bermeja, dijo que el complejo industrial empezó a cargar desde esta semana 227 mil barriles de petróleo por día, alcanzando los niveles que procesaba antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 en febrero de este año. La refinería Barranca Bermeja alcanzó niveles de 227 mil barriles de carga al día. Este nivel de carga no lo teníamos desde el mes de febrero, momento en el cual fuimos impactados por la crisis sanitaria. Alcanzar este nivel de carga fue posible al poner en servicio la unidad 250, una planta a la que le hemos suspendido su mantenimiento en el mes de marzo. Esta semana fue puesta en servicio y logramos ese trabajo gracias al comportamiento, al entendimiento y a la convicción de cada uno de los trabajadores que entendió que adherirse a un protocolo de bioseguridad era el mejor camino para la reactivación económica. El aumento fue posible según el Ejecutivo gracias a la entrada en operación de la unidad 250 de crudos. Este año hemos ejecutado más de 12 paradas de planta y hemos iniciado alrededor de 17 proyectos que tienen que ver con la mejora, la confiabilidad, cumplimiento de la senda de calidad de combustibles y el cumplimiento ambiental. En ese proceso hemos invertido más de 130 millones de dólares y hemos generado alrededor de 4.000 empleos directos, de los cuales el 99% de ellos son mano de obra local. Nos han acompañado alrededor de 26 contratistas, la mayoría de ellos empresarios locales. Ecopetrol dispuso la reactivación gradual de sus actividades de mantenimiento siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad, ha dicho la empresa.